Una voz, un adiós, un porqué, te quiero, ya no sé Olvidar, suplicar que vuelvas, me pierdo en la memoria de un ayer Que aún recuerda el roce de tu piel, ya pasó la tempestad Tienes la oportunidad de encontrar aquello que nos hizo amar En tu sonrisa, en tu voz, queda algo de los dos Un adiós, es algo que nos puede hacer volver Mírame y dime que lo nuestro es... Hola, ¿qué pasa? ¿que ya no te acuerdas o qué? Hola, hola, somos Alba, Llenar Hola, hola, somos Alba, Llenar Y estamos aquí para hacer un vídeo a Auril Menudos perolas que me enseñan Tienes que ya no sé, que no quiero, que llevo todo el rato así, tirándome la cámara Y así, pero no puedo, joder Hola Hola Hola, somos, he dicho hola Hola, somos Alba Y yo Laura ¿Qué? Y yo Ana Ah, bueno, sí, sí Es que no veo que no Venga Va Vale Hola Hola Somos Alba Y Ana Y yo Taba Que se fue, que murió Se esfumó el sueño El sueño que aún me cuesta olvidar Ya pasó la tempestad Tienes la oportunidad De encontrar Aquello que nos hizo amar En tu sonrisa En tu voz Queda algo de los dos Un adiós Es algo que nos puede hacer Volver Gracias